Ya, estamos de vuelta en Bienvenidos.Petro. Oye, los escorpiones estaban reclamando. Sí, yo iba allá. Bienvenidos contigo. Pero ahora, todo el tiempo para el escorpión. Salud, dinero y amor para esta semana, Pedro. Bueno, escape de los ambientes cerrados. No le gusta al escorpión estar ahí achoclonado con la gente. Mucho humo. Después se pueden comprometer las vías respiratorias, que están muy delicadas para el escorpión esta semana. En el dinero, hay momentos en los que el trabajo parece salirse de control, pero va a recuperar la seguridad y mejora las relaciones con sus jefes y colegas. Y no les discuta, no le diga a los jefes lo que tienen que hacer. No trate usted de ser mejor que ellos. Y en el amor, no es solo usted quien quiere ver realizadas sus fantasías amorosas. La pareja también tiene expectativas y usted puede ayudarle y mucho. Ah, ¿sí? ¿Y cómo puede ayudar, Pedro? Bueno, cumpliendo esa expectativa, estando a disposición de las fantasías de su pareja, conversarlas, compartirlas y vivirlas. Claro, porque a lo mejor está solamente enfocado el escorpión en lo que le pasa a él o a ella y no está conectado con la pareja. Así es. Tiene que conectarse para que su fantasía y la de su pareja la vivan a concho en estos últimos días ardientes de verano. Gracias.